¡Buenas noches! ¿Cómo andan? ¡Bien! Una joda bárbara, ¿eh? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. Gracias a Dios, estamos viendo enredados, ¿eh? No, dice que se ríe de pila la gente. No, hombre, recomendó a mi hermana, dice que está buena. Estoy acá con mi señora, gracias a Dios, te la presento. Hace 28 años que somos pareja, ¿eh? Estamos acá. ¡Buenas noches! ¿Cómo andan? ¡Bien! ¡Qué lindo, bienvenido! ¿Hay salientes acá? ¡Minga! Van a levantar la mano, ¿no? ¿Viste? Que está como, no, 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 no. No, 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 que no lo voy a, que no lo voy a, que no lo voy a. ¡Sóltame, soltame, soltame! Dios te dice, claro. No me voy a meter con sus vidas, o sí, no lo sé. Hay gente que está saliendo hace poquito. Vamos arriba, vamos arriba, vamos a hacer los participativos. Me gusta. Y él levanta y dice. Está tan feliz que tiene bracket, boludo, ¿sí? Entendé. Si estará feliz con esa relación. Felicidades, gente. Mirá los que están casados hace tiempo. Tienen los dientes todos podridos. Mirá los que están. Viste que hay alguno que dice Ay, porque viste que no sabés si de reírte Tenés que ver si tu mujer se ríe, ¿viste? O viceversa, tenés que ver si tu pareja se ríe Si no, no estaba tan bueno lo que dijo este Qué lindo, salientes Lado A de la vida vamos a nombrar Sí, lado A de la vida Gente, yo les voy a pedir que miren Lado B de la vida, mirá No lleguen ahí Lado A, lado B de la vida Vamos a hablar de eso Lado A de la vida es esta felicidad enorme Esta cosa de, además de contacto todo el tiempo Están sentaditos una al lado del otro Acá la pareja también está así Viste una al lado del otro Porque llegan a los lugares, lado A de la vida Llegan a los lugares, hay 14 sillas vacías ¿Qué pasa? Los dos comparten una, viste Uno arriba y el otro Ya después de unos años, papá Si podés no compartís ni la mesa Llegás a los lugares ¿Te vas a sentar acá? Bueno, yo me siento en otro lado entonces Volvemos a lo mismo Lado A de la vida, lado B de la vida Lado A de la vida Necesitas contacto todo el tiempo ¿Hace cuánto que están juntos? Feliz mamá Bueno, vamos a apurar Porque todo lo que tienen para hacer No lo pueden hacer acá Tres semanas Aparece tres semanas Y te voy a preguntar ¿Hace cuánto que están juntos? Diez años Re feliz, ¿eh? Los mejores años de mi vida ¿No se nota? Dame una 38 Bien, perfecto Tenemos el lado A de la vida Si, el lado A de la vida además Necesitan contacto todo el tiempo Ellos necesitan contacto todo el tiempo Todo el tiempo Todo el lugar Cosas se sientan uno al lado del otro Respiran justo Van al baño Uno va al baño Saca la mano por afuera El otro se la sostiene Terminaste, mi amor Perfecto Entonces me voy Es el lado El saliente Es descubrir Es descubrir Aparte, ella ¿Cómo es el nombre de ella? ¿Cómo andás? ¿Vale? ¿Todo bien? Vale está descubriendo todo en él Y todo le parece lindo En tres semanas Todo te parece bien Todo está bien Todo lo que hace el novio está bien No, 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 no No, no, no No, no, no No sabés cómo hace caca Te morís Chicas, vamos a hacer una Vamos a hacer una Un común ejercicio, ¿sí? Quiero que miren a su novio A su marido A su... Lo conocí en la esquina No me importa Ok, con quien hayan venido Por favor, por favor Es en serio Miren, miren, mirenlo Mirenlo, mirenlo ¿Viste que los que están hace mucho Dicen, bueno, no la quiero mirar? O sea, no Miren, gente Chicas, miren a su novio A su marido A su novio Lo que hayan traído ¿Ok? Mirenlo Mirenlo Este es el momento Que la que vino soltera Me dice ¿Por qué me jodés la vida, hermano? Yo estuve a punto De hacer un dos por uno Con un cuidacocha No me joda No me joda la vida O sea Ok, chicas Miren a su novio A su marido A su marido Lo conocí en la esquina ¿Ok? ¿Verdad que esa porquería Que ven ahora En el comienzo De la relación Cuando eran salientes Era un romántico divino Y vos lo mirás ahora Y vos decís ¿Qué pasó? ¿En qué te convertiste, Héctor? No servís para nada Pero cuando arrancó la relación Era un divino ¿Se acuerdan? Porque, a ver El hombre romántico Garpa El hombre romántico ¿Viste? ¿Qué se dice? Chicas, el hombre romántico ¿Les gusta? Sí ¿Muy romántico? No ¿Quién carajo las entiende? Pero de verdad De corazón ¿Viste que? Miren que a la mujer Le gustan las cosas Pero hasta ahí O sea Me gusta que sea romántico Pero hasta acá Acá no mucho, mucho, mucho O sea Acá no es poco, es poco, es poco No, vos no me querés Acá es mucho, mucho Es como que me gusta Pero así Un poco romántico Pero mucho No, 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 no Es como más O sea Una vela Ay, qué romántico Me traje una vela ¿Dos velas? Vos me estás cagando ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está? Digan, no Porque, viste Que difícil La mujer es complicada Pero de verdad De verdad Igual yo las entiendo Chicas Porque el hombre romántico Está todo bien Pero el hombre muy romántico No, no ¿Verdad? Muy, muy romántico No, no, no Ese hombre muy romántico Diciendo Muy, muy romántico No Flores, flores, flores No tengo un vivero, boludo O sea, no Te lo pido por favor Chocolate, chocolate Tengo una gana De ser diabética Y morirme acá ¿Viste? Mi amor ¿Cómo hago para tocar tu corazón? Mira, boludo Preferiría que empieces Tocándome una teta Pero Nadie se horrorice ¿Está? Porque todas Las verdades chiquilinas Más de una Vio un hombre romántico Lo tuvo enfrente Tengo la gana de decirle ¿O no? ¿No le pasó? Que lo miras Ese romántico Romántico Lo miras y pensás por adentro Dame contra todo Papá Por favor Porque el hombre Es muy romántico ¿Viste? Que es una cosa Pero de verdad El hombre es muy romántico Pero igual Igual yo las entiendo Yo las entiendo Chicas Lado A de la vida Volvemos acá Volvemos acá Vale, era verdad Vale, y el novio Lado A de la vida Yo les digo una palabra Y miren lo que es la cara No, no, no Vamos a molestarlo mucho Pero yo les digo La palabra Sexo Mirá ¿Viste? Él muestra su braque así Su braque así Su braque así Su braque así ¿Viste? Porque va a decir sexo Y es como que el cuerpo Les hace Es como un juego Que los recorre Yo miro una pareja De muchos años por allá Y le digo sexo Y me están mirando Y me dicen Recuerdos que no voy a borrar ¿Viste? Lado A y lado B de la vida Ok, vamos a reírnos gente Lo mejor es reírnos Lado A y lado B Lado A es el sexo ¿Viste? Que es una cosa Pero además ¿Se acuerdan lo que era eso? Yo les voy a dar un segundo ¿Se acuerdan lo que era eso? Cuando recién arrancaba ¿Te acuerdan lo que era eso? Probabas Todo Todo Te quebrabas Igual pero ibas el otro día Contento a la ura ¿Eh? Porque probabas ¿Te acuerdas? Probabas Todas las posiciones Además No, mi amor Subiste arriba del techo Tiraste cabeza Yo te espero Te paro el pecho Paso la pierna por acá El brazo por atrás Coso Hacemos un giro Acá Acá arriba el agua Abajo el agua Probamos acá Probamos allá Vos arriba Yo abajo Yo en el medio Tu hermana Coso Viste que Probabas todo Probabas todas las posiciones Todo Todo Viste que Después cambia eso ¿Verdad lado B? ¿Eh? ¿Verdad que cambia? Viste que acá probabas Todas las posiciones ¿Verdad que? Lado B de la vida Ponete así Bueno, dale No, sí, mi amor Re lindo Re lindo Sí No, re largo Re largo Oh Estoy como Shakira Loca, loca, loca No, no puedo más Terminaste Ponete una alarma O algo Porque yo no sé No tengo idea Estoy loca a las rodillas Vámonos a la mierda Acá Tenés 50 años Julio Se te ocurre hacerlo en las playas Dejate de joder No seas malo Terminaste Bueno, vamos a tomar unos mate Entonces Que siga el juego Muchísimas gracias a todos Chau Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos